A ver, voy a mirar en misiones. Vamos, igual dice, ¿no? Ok, eh, ruso, tengo una... Dime. Para hacer un shager, eh, necesito dos de arándano, dos hierbas medicinales y una uke. Oh. Y lo armamos. Joder, pues, eh, está bien, entonces. Facilito, dentro de todo. Sí, 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 eh, que, por cierto, el tema de, que te he dicho antes de, ¿se puede hacer con tela o se puede hacer con botellas? Pues, escúchame, pedirme botellas a mí, que tengo casi mil. Buenísimo. Eh, Álvaro, ¿estás en la playa ya o estás yendo? Estoy recogiendo hierbas, ahora voy. Que no llevo hogueras, tengo que subir otra vez a tu función. Que yo pensaba que tenía bastantes menos botellas, eh, lo acabo de mirar ahora y tengo 700. Cabrón, avisa que te va a hacer hierbas. Pero si lo he dicho, he dicho, alguien, voy a hacer hierbas, alguien necesita... Sí que es cierto que la radio hoy va un poco chusta, eh. O sea, más de uno, a veces le estoy escuchando un poco... Que yo pensaba que era cosa del canario, sin ofender al canario si escuchas esto. Pero no, he escuchado también a Álvaro antes un poco... Es que estaba haciendo cosas mentales... Mentita, tu solo indica que sonemos... Digamos, eh, antes se me ha escuchado así porque digamos que mi mente estaba haciendo varias cosas. Ah, bueno. ¿Dónde vas? Mira, ¿a dónde vas? Estoy yendo a la playa, pero por donde voy siempre. Espérate, ¿por qué te perdí? Ah, para las hordas, ¿no? Claro. Madre mía. Podría mejor seguir recto. Espera, mejor seguir recto, la pucha. Pero que yo voy por donde yo... Voy. Voy por donde me apetece, la verdad. Y solo hay recto, ¿no? Y por ahí, no sé si. Pero cuidado. Está bien. Está en un momento que me voy a mente, ahora vuelvo. Ande... Lo siento, eh. No, no... No te preocupes, no te preocupes. ¿Dónde vas? A Mucatela. ¿Al atasco de enfrente o qué? Aquí sí, en la tienda esta. Ah, vale, en la tienda. Va, 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 va. Te iba a decir porque... No, que te iba a decir porque como tengo que pasar por el atasco, si quería estar cercada, pero va, va, va. No, no te preocupes. Venga, suerte. Creo que me hago en contra del mochilero más educado que me ha encontrado en mi vida, tú. Me la llevo por delante sin querer. Y vaya, tenla. Eh... Bueno. Alguien me pagó la luz porque acaba de volar la luz. Eh... La linterna después de chocarme con 20 puertas y paredes y que tenía la luz. No, tremendo. Bueno, escúchame, que yo antes pensaba que estaba solo en taquilla, se encendió la linterna y estaba la taquilla llena, ¿sabes? Una luz. Que me quedé en plan, ah, ah, ah... Hola, ¿qué tal? La vida es que estoy, que no me quitaron. ¡Ah! ¡Ah! Que pesna, por una misión. ¡Hm, si! Algo de pronto. A mí es que como me gusta pescar, menos los días que llove. Esos días los odio. Ah, pero tampoco mucho drama, tío. Bueno, pero eso pasa por que haga prisas, cabrones. Pues pilla cebo. Sí, aparece un montón de cebo por ahí. Y la tiran dónde está. En el coche. Algo me encuentro una... una moto de carretera. Está guapísima. Sin matrícula, eso sí. ¿Es rollo de estas japonesas? Venga, anda, Álvaro, que te estamos esperando, cabrón. No se te ha oído, Canales. Espérate que estoy haciendo las cosas en mente. Ah, mueve. Por fuera. Algunos pesos, a todos. Hostias, voy a confirmar una cosa que anoche no me quedó clara. Que tiene que ver con el chicle de fresa. ¿Será ese? Ah, no sé por dónde ha tirado. Voy a hacer mucho canteo. Voy a hacer mucho canteo. Pensar aparte. Voy a hacer mucho canteo. A la que te envase. Notes. Mira. ¿Prépite va a hacer mucho? No me lo he contee. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver... Oye, ¿sabemos algo de Alex? No... Yo creo que acabo de encontrarme a alguien que se ha quedado tirado. En comisaría. ¿Ha pasado algo? Ah, vale, vale, vale. Que he visto el coche y a ti he herido y digo... No voy a hacer, ¿sabes? No, no, no es mío, no es mío, no sé. Ah, vale, vale, vale. Bueno, mucha suerte. Venga, chulo. Pues ya me ha acabado de encontrar una cosa. O sea... Ya volve un segundo. Ya estamos de nuevo. Ya volve un segundo. 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 Gracias por ver el video. ¿Alguno está en el I? ¿Alguno está en el I? Estoy yendo ya. ¿Alguno? ¿Alguno está en el I? ¿Alguno está en el I? ¿Alguno? ¿Alguno está en el I? Gracias por ver el video Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por tener tengo, sí ¿Por? Hola Buenas Viene el baño, ¿no? Sí, casi me quedo de cabeza, pero sí No, sí, ya Sí, esta gente sí Obvi A ver, yo no te voy a ayudar en el examen Porque si no sabes lo básico Difícil que sepas rolear Sinceramente Bebecita Tú solo indica Un corazón emoji Yo sé qué significa ¿Cómo que sí o no? Canario, ¿estás aquí? Canario Canario es un Es un ente Siempre está y nunca está al mismo tiempo Ah, vale Sí, está, sí, está De verdad Puede que haya llegado antes Alex Ah, no, vale Salvaro Ah Pon tú una y que ahora Alex ponga otra Hay muchos para mí Así que hay que matar los Yo es que sinceramente Ah, peña que no sepa Que no sepa Literalmente lo básico Rollo ¿Qué es MG? ¿Qué es PG? ¿Qué es VDM? ¿Qué es Fairplay? Pues hombre Vale, sí Mira, es que yo soy Fernia Que la vida sube más ¿Hola? ¿Cuántos? ¿Cuántos vehículos hay aquí? Uno, dos Tres Y había algo Que apareció una persona En mitad de la carretera Y le he pitado Y luego me da cuenta Que era un zombre Y digo Cuatro Cinco, seis El FN queda bien Ah, es peor A ver, dos Siete, ocho Nueve Va, voy a probar A mí me deja sacar Creo que casi todos No sé Creo que me he encontrado Un nuevo atasco No jodas No jodas Creo Creo Eh Voy a comprobar Si es de estos Guachis De ir rebuscando Y luego poder volver Al principio Y yo ciego VDM es el El atropellar Y demás Por ejemplo Casi Casi Enquilo la cabeza De alguien Me cago en su padre Yo me llevo Un mochilero Por delante Y me ha pedido Perdón Alvaro Es un gilipolle Porque estaba yo Para meterme De una zona de izquierda De Alvaro Alvaro Y se pone en medio Es un gilipolle A la tela Y off No para tocar los cojones No más Son los míos No tengo claro Si ha sido Gafas O no ¿Sabes? Bueno Machilero muerto Bueno Pero que Escúchame Que me lo llevo Por delante Y me ha pedido Perdón Elsa Y yo Eh No te disculpas Bien Hasta luego Claro Me quedo así En plan Bueno 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 Los tímidos Be like Lo siento Ha sido culpa mía Si Claro Es que Ha sido Y me ha empezado a decir No Venía por tela La tienda Y yo Quieres que te acercas A algún sitio Ven ¿Vienes en gala? No Pues te dejo Esto un momento Y los apartas De aquí Que yo si puedo Recoger todo Vale Espérate Que recojo la radio Ok Pero eso Que le ha atropellado Me ha dicho eso Y me ha dado hasta cosas Así en plan ¿Qué? ¿Crees que te lleve a algún sitio? Vale Eso iba para mí ¿O para quién era Demon? Me atropellas A la puerta abajo Mira Como ahora vuelva Al principio Del atasco Y pueda Atasco nuevo A Palasaca Eh Disparlos Un segundo Que voy a poner La música Pero no cabrón Puto aliante Alvaro Aliante Vale Confirmo Llegatelos Por Dios Pues nada No me atasco Eh Ya lo veréis Más adelante Puta puta Hola Will Y encima Super escondidito Joder Así da gusto No me atasco Alex, ¿cuánto te falta para venir? Mucho, ¿por qué? ¿Qué? He dicho que no mucho, ¿por qué? No, no, pero a ver cuánto viene. Tres vendas. No, 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 no. No sé, ¿por qué? No, 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 no. Sí, o sea, no ponga en música. Escúchame, Alex, más o menos zona detrás, pero ¿dónde detrás? Alex, Jim, Jim, Jim. Vale, 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 vale. Alex. Informa de todo, ¿vale? Me voy a estar cerca Álvaro, te quieres callar la puta boca, ¿no ves que estamos informando? Coño, que estoy con canario muerto en mitad de 40 zombies Vale, Álvaro, es que, por Dios, súbete aquí Claro, coño ¿Cómo lo hago con canario en los brazos? Soltándole un momento, dame la puta bengala Y ya está, ya verás que me acaban matando a mí también por la gilipollez ¿Cómo ha muerto canario? Parece que ha caído el cielo y está caído Pero es eso, a ver, los latidos de canario si se acaba de caer Tienen que estar estables todavía, o sea No ¿Qué está? ¿Seli? Lo que estaba diciendo, media hora que va a ir Claro Ya, bueno, no me entero mucho, tengo zombie, el Barbie sonando de fondo Y a este hombre como un canario literalmente piando todo el rato ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Vale, estoy de camino Voy a estar dando vueltitas por ahí, ¿vale? Si pasa algo ¿Se han ido? Sí, él ha trabajado uno con chaqueta naranja y los demás Vale, sí, sé quiénes son Sé quiénes son Yo también Creo que como el que tenía el mochileo ahí Sí, 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 sí Miran eso Creo que se están haciendo la misión en el graffiti ahí en el plan Neito, vendas, por favor ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?